Deportivo Cali a la altura del juego. Amigos, de esta manera les doy la bienvenida a una nueva edición con el comentario de Montoya en la Jugada. Vamos a hablar del empate de Deportivo Cali 2x2 frente al siempre listo, el equipo boliviano Always Ready, que hoy se vio desarticulado por un equipo verdiblanco encarador, que tuvo la iniciativa y que creó hasta el momento en lo que hemos podido ver con esta tercera salida por Copa Libertadores, no le ha faltado al equipo caleño. Allí, por instantes, olvidando dosificar o al menos rearmarse para estar defensivamente listo y poder contrarrestar lo que trajera en su as bajo la manga el equipo local, que abriría el marcador en una acción bien señalada, con esos roces que se dan normalmente dentro del área, por disso, por allí, trababa desde abajo a uno de los hombres del Always Ready y pues se daba esa buena ejecución desde el punto blanco del penal por medio de Riquelme para vencer a Di Amores y así dar la apertura y poner en contra un partido que se le venía al Deportivo Cali tal vez con esas ansiedades. Equipo que no dejaba de ir a buscar el gol, de generar acciones ofensivas, pero que en otros de esos descuidos y de esos espacios generosos que regaló, pues llegaría el segundo por medio de Arce para aumentar la ventaja del equipo boliviano. Claro está, al término de la primera parte también se señalaría otra acción bien ejecutada, en este caso por Kevin, la Poquita Velasco. Qué ejecución, qué remate para vencer al Pipo Jiménez, quien empezaba a jugar con esa presión, pero fue muy buena la definición del hombre del Deportivo Cali para descontar e ir con un nuevo respiro a ese tiempo complementario. Vemos en el segundo tiempo una vuelta completa. El Cali que empieza también a mover sus fichas, esto sí, sin dejar de mencionar el buen trabajo que se dio por parte de algunos hombres, de su medio campo, que sigue funcionando muy bien. El caso de este muchacho Congo, lo mismo que Mafla, el trabajo en sus costados con hombres como Gutiérrez, muy bien por Burdizo, que luego podría llegar en un tiro de esquina a empujarla para darle esa paridad a un partido que creo que con esto hacía justicia. Y creo que mereció mucho más el Deportivo Cali que lograba invertir el papel y pues entregarse por completo el ingreso de Teófilo Gutiérrez para darle mucho más manejo y con esto pues sellar una buena presentación del Deportivo Cali el día de hoy. Entre otras cosas, para el segundo tiempo el equipo boliviano se la jugaría con la cuota colombiana, dándole ingreso a dos hombres como Gustavo Torres, recordemos su paso más reciente por América no fue muy exitoso y pues llega para sumarle volumen ofensivo a este equipo boliviano y el ingreso de Elkin Blanco, quien también fue amonestado con tarjeta amarilla. Y así culminaría este gran cotejo que ofrecieron Always Ready y Deportivo Cali, que promete, promete mucho para seguir encarando esta primera fase de la Copa Libertadores y que ojalá logre avanzar a la siguiente ronda en un grupo que está muy ajustado. Este es el comentario con Montoya en la jugada, los invito para que sigamos en conexión a través de todos nuestros canales y también puedan compartir nuestro contenido. ¡Chao!